Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, el canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección prensa basura. Hoy estamos a miércoles 8 de febrero de 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas. Como siempre podéis apoyar a tope esta sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Muy importante que me sigáis también en mi canal secundario llamado Prensa Basura. Tenéis el link en la descripción por si todavía no estáis suscritos. Vamos a la carga primero de todo repasando resultados del día de ayer. Señoras y señores, aquí tenemos resultados del día de ayer en la FIFA Club World Cup, el mundial de clubes. Flamengo 2, Alilal 3. La primera semifinal que deja tocado al Flamengo, que queda eliminado. Alilal pasa a la gran final. Sorpresón total y absoluto. Y una vez más, señoras y señores, Arturo Vidal vuelve a quedar retratated. Recordad que hace unos meses, cuando ganaron la Libertadores, Arturo Vidal en la celebración salió diciendo que le iba a romper el culo al Real Madrid. Bueno, pues de momento será en sus sueños. Otra vez, ¿vale? Otra vez, en los sueños. En Serie A italiana tenemos a Lernitana 0, Juventus 3. Proseguimos. Partidos de hoy. Premier League 9 de la noche. Manchester United contra Leeds. En la FA Cup 8 y 45. Sunderland contra Fulham. En el mundial de clubes. Ocho de la noche. Al-Ali. Real Madrid. Partido que estaremos comentando en este canal. Así que, ya sabéis, todos atentos a la película para disfrutar el partido con nosotros. ¿Qué más tenemos, señoras y señores? Las portadas. Empezamos con el diario Messi independentista de Cataluña. El diario Sportivo. Y aquí tenemos la portada donde vemos la camiseta de Pedri con el número 8. Curiosamente, en los puntos de diferencia que nos saca el Barcelona actualmente. Dice, 8 razones de oro. La diferencia de puntos respecto al Madrid permite al Barça soñar con un título prioritario que no levanta desde la temporada 2018 barra 19. Y vemos aquí 8 puntos indicados por el Sportiu. Dice, punto número 1. El Camp Nou, un 14. Punto número 2. Mejores desplazamientos. Imagino que, comparados con el Real Madrid, ¿no? Punto número 3. El clásico del 19M. 19M, supongo que será marzo, ¿no? Porque mayo, ¿cómo sería? Bueno, hay que dar la duda. Punto número 4. La carta Lewandowski. Punto número 5. Gabi, líder espiritual. Ojo, ¿eh? Ahora le llaman líder espiritual. El noble. Punto número 6. El cambio de plan de Xavi. Supongo que se refiere con el tema de la táctica. Punto número 7. Un Barça coral y activado. Y punto número 8. Un Madrid despistado. Bueno, pues ahí quedan las 8 razones de oro para que el Barça pueda ganar el título de Liga. La verdad que lo tiene bien encaminado. Va a ser difícil que se le escape, pero no imposible. Madrid tendrá que seguir presionando y esperar a que el Barça tropiece en uno de esos partidos que le ha costado ganar y que ha sufrido, pues que le salga cruz. ¿Vale? ¿Puede pasar? Puede. Es difícil, es difícil. Pero bueno, hay que pelear, ¿no? Si no estás ahí acosando, será difícil que el Barça le entre el tembleque. ¿Qué más tenemos por aquí sobre el español? Ningún equipo ha enviado más chutes al palo que los 10 del español que pierde a José Lu por una lesión muscular. Bueno, pues una baja muy importante para el español porque José Lu lleva bastantes goles esta temporada, ¿eh? Y a ver si afinan un poquito más la puntería. A ver si afinan un poquito más. Vamos directamente al diario Sport, señoras y señores. Y en el diario Sport nos encontramos a uno de los nuevos objetivos del FC Barcelona. El brasileño Vítor Roque. Dice el titular, Barça-Vítor Roque ya negocian. El Barça traslada su interés por el delantero centro de la Selesao Sub-20 tasado en 30 millones. Por su voracidad, su estilo de juego y mentalidad ganadora le comparan con Luis Suárez. Lo están matando, ¿vale? Al chaval. La dirección deportiva del Barça cree que su proyección es mucho mayor que la del madridista Hendrik. Hombre, ¿cómo no, eh? ¿Cómo no? El Barça que quería a Hendrik, que Xavi estuvo hablando telefónicamente con su familia y todo. Pero como se la lleva al Madrid, ahora cualquiera que quiera al Barça será mejor que Hendrik. Ya lo sabemos cómo funciona esto, ¿eh? Ya sabemos cómo funciona esto, ¿eh? Una buena manera de hacer el ridículo por parte del Sport. Muy bien. Fantástico. Muy bien. En fin, ahí queda, ¿eh? Yo no sacaría muchas portadas de este futbolista. No vaya a ser que Florentino otra vez se le caliente la mano y se lo lleve también, ¿eh? Que ya lo hemos visto varias veces. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. También hablan aquí de Sergio Busquets prioriza seguir en el Barça. Aún queda mucha duda sobre su futuro, la verdad. Se está especulando mucho. También hablan de contactos con el joven serbio Stefan Mitrovic. El Barça no para de moverse en el mercado, ¿eh? Qué barbaridad. Arriba, los clubs piden mano dura con el City. Podría perder la categoría, ¿eh? Veremos qué pasa con el tema del City. La verdad que ha hecho muchos chanchullos, ¿eh? Y debería pagar, ¿vale? Debería pagar. Esa es la realidad. Pero, bueno. Ya se libraron la otra vez con la UEFA. Y vamos a ver si ahora con la Premier se libran. Va a estar más difícil con la Premier que con la UEFA, creo yo, ¿eh? Lo que me extraña a mí es que hayan tardado tanto en sacar este tema cuando es viejísimo, ¿no? Estamos hablando que es incluso de la etapa antes de que viniera Guardiola al City. O sea que imagínate, ¿no? Abajo el Madrid con muchas bajas. Busca un puesto en la final. Ya sabéis, a las 8 de la noche estaremos aquí comentándolo. Arriba, vemos los artículos de opinión, dice Lluís Mascaró. Xavi da una lección de gestión de vestuario. Joaquín Piera escribe el Barça. Intentó incorporar a Ángelo. ¿Quién es Ángelo? Y Karma Bársalo dice Real, puntos subvencivos, idat. Real, idat. Ahí queda, señores, ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitivo... Aquí tenemos la portada. Dice el titular, tres prioridades. Más fichajes, señores, ¿eh? Vemos a Yannick Carrasco, Amrabat y Vitor Roque. Dice, el belga, el marroquí y el brasileño son los principales objetivos. Objetivos del Barça en verano. Prevé ejecutar la opción de compra por el primero y los otros dos quieren venir. Bueno, ahí queda, ¿eh? Ya los culés opinarán sobre estos futbolistas si les gustan o no. Amrabat hay que decir que hizo un gran mundial, ¿vale? A partir de ahí ya no le sigo más la pista con la Fiorentina. Carrasco, vemos cómo está en el Atlético de Madrid últimamente, que la verdad se está arrastrando. Pero bueno. Y Vitor Roque no lo he visto jugar. O sea que no puedo opinar. Abajo, el Alilal Saudí bate al Flamengo 2-3 y espera a los de Ancelotti, ¿eh? Bueno, vamos a ver si conseguimos pasar, ¿eh? Capaz que es una final Alilal contra Alalí. ¿Te imaginas? Final del Mundial de Clubes. Alilal, Alalí. Sería un bajón total, ¿no? También habla Alejandro Blanco, dice, los Juegos de Invierno de 2030 son imposibles, ¿eh? Ya sabéis que hubo una polémica ahí porque se iban a presentar Barcelona y Aragón juntas. Se pelearon las dos candidaturas, las dos... Bueno, y al final ninguno de los dos quiso ir, ¿no? O no sé si se quería presentar solo Barcelona, no recuerdo, la verdad. Sobre la Super Bowl, Hearts vs Mahomes, el robot contra el mago. Cuidado, ¿eh? El androide. Arriba hablan de la fiesta de la gala de Mundo Deportivo. Saúl Carabiotto confirma en la noche de Mundo Deportivo que irá por su sexta medalla olímpica en París 2024. Una leyenda del deporte, ¿eh? Una leyenda del deporte español. Saúl Carabiotto. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad, donde vemos aquí al portero de la Lilal. Hola, Lee. Es que ya me confundo, la verdad. No sé si es Al-Ali o Al-Hilal. Al-Ali, ¿eh? Que es el que le toca al Madrid. Y Vinicius Jr., ¿eh? Dice, reyes de dos mundos. Real Madrid y Al-Ali, los mejores de siempre en Europa y África, buscan una plaza en la final del Mundial de Clubes. Ancelotti vuelve a defender a Vinicius. Se abre las comillas. Parece el culpable cuando en realidad es la víctima, ¿eh? Totalmente de acuerdo con él. De hecho, es una situación que solo se extiende a la Liga Española, gracias a la campaña que ha montado la prensa. Pero que en tierras internacionales esto no sucede. Porque el poder de la prensa española en tierras internacionales es cero, ¿vale? Cero. Esa es la realidad, ¿no? Veis que juega al Mundial tan tranquilo. Veis que juega a la Champions tan tranquilo. No hay ningún problema. Las aficiones no le dicen nada. Él tampoco se vuelve loco. Es una cosa de que en España van a por él. Pum, 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 pum. Lo masacran también a insultos. Y el chaval, evidentemente, pues, no tiene esa templanza de decir, coño, me aíslo de todo. Me da igual que me peguen. Me da igual que me provoquen. Me da igual que me insulten. Porque a la mínima que, como diga ya cualquier respuesta o cualquier protesta, ya es el malo de la película él. Aunque sean los demás los que peguen, ¿eh? La gente ya sabe que se pone del lado del delincuente siempre, ¿no? Arriba, campanada saudí. El Alilal, finalista al tumbar a un desconocido Flamengo que jugó un tiempo con 10. 2-3, derrotado Flamengo. Dura derrota, señores. Me hubiera gustado ver el duelo final Flamengo-Real Madrid. Pero bueno, al final, capaz que es un Alilal contra el Alí, ¿no? Abajo, amenaza de exclusión para el Manchester City. Los 100 cargos por vulneración de las reglas financieras pueden dejarle fuera de la Premier. Hay mucha gente que me ha estado comentando... ¿Y el Chelsea qué? No dices nada del Chelsea, no dices nada del Chelsea. La verdad, hay gente que es estúpida por naturaleza, ¿vale? Que tú buscas en el diccionario estúpido y sale su fotografía, ¿eh? ¿Cuántas veces he dicho yo que el Chelsea se está pasando todo por el forro de los cojones y que le dejan gastar todo lo que quieran y más? Lo he dicho 500.000 veces. Entonces, ¿qué sentido tiene que me venga aquí el típico torbe diciendo... ¡Y del Chelsea no dices nada! ¡Y del Chelsea no dices nada! Hay que ser bruto, la verdad, ¿eh? Hay que ser bruto, ¿eh? Pero bueno, hay mucha gente así, la verdad, que ni siquiera escucha lo que dices nunca jamás y piensan que tienes un discurso ya que ellos tienen en la cabeza que todo el mundo repitiera el mismo discurso, ¿no? Como si fuera esto, además, un ataque personal a Guardiola, porque esto lo ven como un ataque a Guardiola. ¡Oh, estás atacando a Guardiola, no sé qué! Repito, Guardiola ni estaba en esa época, ¿vale? Ni estaba, llegó después. Y bueno, lo del Chelsea, que yo sepa... Que yo sepa, ¿vale? Yo no sé si habrá, ¿eh? Yo no sé o no soy consciente de que haya hecho las tropelías que ha hecho el City. Lo que hemos visto al Chelsea es que ha gastado, ha gastado, ha gastado, ha gastado y le han permitido gastar. Pero lo que ha hecho el City con el tema de los contratos, inflándolos... Yo no sé si el Chelsea lo ha hecho, la verdad. Si alguien lo sabe, que ponga aquí las pruebas, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo sé. Sobre la Liga. Alarma por racismo en el fútbol español. Récord de denuncias por incidentes xenófobos cuando aún queda media temporada, ¿eh? En fin. Lo de España no tiene solución, ¿vale? Es un país, la verdad, donde hay mucho catetismo, ¿vale? Hay mucho catetismo. Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues... Difícil de corregir, la verdad, ¿eh? Difícil de corregir. Sobre Fórmula 1. Alonso ya rueda con el Aston Martin. Participa en el test de neumáticos con buena impresión sobre la fiabilidad. Abajo hablan del Atlético se desprecia. Su plantilla actual vale la mitad que la de hace cuatro temporadas, ¿eh? Qué gran gestión del Atlético, ¿eh? Poco se dice. Poco se dice la gran gestión del Atlético de Madrid, ¿eh? Gilmarín. Que te dedicas a sacar comunicados echándole la culpa al Madrid de todo, ¿eh? ¿Y esto qué? Que tu plantilla valga cuatro... O sea, la mitad de hace cuatro temporadas. ¿Tiene la culpa al Madrid también? Venga, haz un comunicado, chaval. Haz un comunicado, ¿eh? Y de paso nos cuentas cómo robasteis el Atlético de Madrid, tu familia y tú. ¿Vale? Nos lo cuentas. Si no, tendremos que hacer un directo contándolo nosotros. Vamos directamente al Marca, señores. Y aquí vemos una corona, ¿eh? La corona del rey del mundo. Dice el Madrid a comerse otra vez el mundo. Entre paréntesis, por primera vez en la historia la portada ha sido diseñada por inteligencia artificial, ¿eh? Joder, pues al final ya... Bueno, los periodistas ya no harán nada, ya directamente que lo haga todo el ordenador, ¿no? Abajo, los blancos, entre paréntesis, tres intercontinentales y cuatro mundiales, inician ante el Al-Ali egipcio el asalto a su octava corona. Su octava corona. También hablan de sorpresón. El Al-Hilal tumbó al Flamengo 2-3 y espera en la final. Palabras de Ancelotti, Vinicius, el problema es del fútbol español. Totalmente de acuerdo con él. Vamos directamente al superdeporte de Valencia. Y aquí dice el titular, ¡qué empatimen! ¡Qué sufrimiento! A las puertas del descenso y en mitad de una crisis histórica, el Valencia se prepara para otro relevo en el banquillo. Pero, bueno, veremos qué pasa con el Valencia, señores. La verdad que yo no rezo, la verdad, pero debería. Debería rezar, la verdad. Debería. Abajo, Javan del Levante. Buldini llega a tiempo y Pablo Martínez renueva. También hablan del Villarreal. Albiol, Reina y Lo Celso. Asuntos de máxima prioridad. Reina que tiene cuarenta y pico años ya, ¿no? Y sigue el tío, ¿eh? Y sigue como las pilas Duracell. Vamos directamente al Estadio Monchi. ¿Saldrá Monchi? Pregunta del millón. Aquí tenemos la portada y dice el titular, el gran derbi se va de gira. Vemos el escudo del Betis Sevilla y la bandera mexicana detrás. Dice, es neta. La liga se inventa un Sevilla-Betis bien chido. En fin. En México para el próximo verano. Atlético y Real Sociedad participan también en un torneo muy padre. Con San Francisco como segunda sede. De verdad, este diario cada día está peor, ¿eh? De verdad. Cada día está peor, ¿eh? Bueno, pues qué quieres que te diga. Yo creo que el derbi sevillano, en el único lugar que tiene sentido y atracción, es en Sevilla. Lo sacas de Sevilla y a los mexicanos les debe interesar una mierda, el derbi sevillano, ¿vale? Les debe interesar una mierda. Y más, como han tratado algunos jugadores mexicanos en alguno de estos dos equipos, ¿eh? Pero bueno, ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Cosas de Tebas, que intenta sacar dinerico por todas partes, ¿eh? Y bueno, pues veremos, ¿no? Veremos si hay atractivo o no. Arriba, el Celta no recula. Cruzan los dedos, dice aquí. Desde Vigo se piden otras rojas aparte de las de Luis Felipe, que conocerá el castigo por su expulsión hoy, ¿eh? O sea, que los del Celta encima piden que se expulse a más gente, ¿eh? Más todavía, ¿eh? Bueno, ahí queda, ¿eh? Sobre el Sevilla. Del Nido Senior, Rema a favor. Se abre las comillas, dice. De 18 jornadas hay que ganar 7. Salir de este lío es gordo como para que cuestione la figura del entrenador. Para mí, San Paoli es el mejor del mundo. Dice en Ginés, el ex-rector, ¿eh? O en Ginés. También hablan de cae el primero para la 23-24. Se cierra el traspaso de Central Gattoni cedido hasta el 30 de junio en San Lorenzo, ¿eh? O sea, que lo quisieron para invierno, pero finalmente será para verano. Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos aquí el Daily Express Sport de Inglaterra donde vemos a Pep Guardiola en portada. Dice el titular, el caso de la Premier más fuerte que el de la UEFA. Cuidado, ¿eh? El City advierte de que los nuevos cargos son mucho más difíciles de batir, ¿eh? O avisado. El City ha avisado, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis lo que pasó con el tema de la UEFA, ¿eh? Que ellos pusieron, los del City pusieron uno de los, bueno, dos de los tres jueces. Por lo tanto, le salió todo a favor, ¿no? Le salió todo a favor, pero no sé si en el caso de la Premier, ¿eh? Va a tener esa suerte, ¿no? También hablan de que el Leeds se acerca a Iraola. Cuidado con esto, que esto me parece gravísimo. O sea, si ahora Iraola se marcha a media temporada al Leeds, queda claro ya que la liga está muerta total, ¿vale? Está habiendo desbandada general. Recordemos que Lopetegui ya se marchó a la Premier, aunque ya lo habían echado del Sevilla, ¿vale? No podemos contar ese caso, pero bueno, ha habido el trasvase. Se fue un IMG que dejó tirado como una colilla al Villarreal para irse a la Aston Villa. Si ahora se marcha a seguir a Ola del Rayo, la liga está muerta, ¿vale? Desbandada general. Contraseña de hoy. Desbandada general. Vamos directamente a la prensa francesa, donde nos hablan de esquí, pero el esquí no me interesa, la verdad. Vamos directamente a lo que dice arriba, porque hay un clasicazo en la Copa Francesa, señores. Dice el titular, la Clásicopa. Antes del Clásico del 26 de febrero, el OEM recibe esta noche al Paris Saint-Germain en la Copa de Francia. El equipo marsellés espera vencer por fin a su rival, invicto en el Orange Belovrome, desde noviembre de 2011. Flipa en colores, ¿eh? Que lleva 13 años el PSG imbatido en casa del Marsella, que es su máximo rival, ¿vale? O sea que debe ser doloroso para ellos, ¿no? Vamos a la prensa italiana, donde hablan de la victoria de la Juve, ganó 0-3. Dice, Respeto a la Juve. Max domina en Salerno mientras crece la polémica sobre el magistrado Santorielo. La reacción de Calvo al impactante vídeo del magistrado que dijo, Odio a los Bianconeri. O sea que los que están decidiendo sobre el tema de la sanción de la Juventus, encima se les pilla diciendo que odian a la Juventus, ¿no? Bueno, ¿de qué me suena esa historia, eh? Doblete de Blaovic, Fogonazo de Kostic, Alegri levanta la cabeza, 0-3. Bueno, pues la Juve que intenta remar hacia arriba, la verdad que complicado después de los 15 puntos que han quitado. También hablan de Zaniolo en Turquía. Mou pierde piezas. Nicoló está en Estambul, firmará por el Galatasaray en unas horas. La Roma percibirá 16 millones más 5 en primas, pero la plantilla de delanteros se debilita y crece el descontento de Jose, eh. Cuidado, eh. Cuidado con Mourinho que está cabreado. Vamos directamente al diario Récord Portugués. Y aquí hablan de la posible renovación de Grimaldo, eh. Que se está extendiendo bastante en el tiempo este tema, eh. Dice, Rui Costa apuesta alto en Grimaldo. Renovar con el lateral es prioridad para la sociedad anónima deportiva y Roger Smith. Presidente, se reunió en breve con el agente, o se reunirá en breve, con el agente del español para tentar acuerdo, eh. Bueno, gran lateral Grimaldo, la verdad. No sería una mala opción para el Real Madrid tampoco, aunque ya se ha fichado el del rayo. Y ahí queda, ¿no? Ahí queda. Vamos directamente al diario Olé de Argentina, que pronto lo llamaremos diario Messi. ¿Saldrá Messi en portada? Esa es la pregunta, ¿no? Es como el diario Monchi. Aquí tenemos en portada, señoras y señores, a Tagliafico, que da una entrevista. Dice, este Mundial se merece una película. Otro campeón con Olé. Tagliafico íntimo en Francia, devoción por la Copa, su casi gol, Messi, que aparece en portada, Dibu y más. Se abren las comillas, nos queda mucho por festejar. Ahí queda, señoras y señores. Arriba, hablando del Mundial de Clubes, dice Ramón a la final. Ramón, que debe ser el entrenador del... al... ¿no? Supongo. Vamos al diario Cancha para terminarnos, Mammoth Way. Y aquí vemos la figura de una leyenda viviente como es LeBron James. Dice, inmortal. LeBron James se convierte en el jugador con más puntos de la historia de la NBA al llegar a 38.390. ayer perdieron desgraciadamente contra Oklahoma City 133 a 130. Oye, vaya puntuaciones se ven en la NBA estas temporadas, ¿eh? Está siendo espectacular, ¿eh? Yo no sé si allí la gente defiende o dicen sigan, pero la verdad se ven unas puntuaciones de locos, ¿eh? De locos. Y unos números individuales también de ciencia ficción. Bueno, señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de todo vosotros. Muchas gracias por estar apoyando. Esta noche nos vemos a las 8 menos cuarto aquí para comentar el Mundial de Clubes. Os espero. ¡Feliz Navidad! Un saludo.